Música Continuamos en oración Hoy es el quinto día de la novena a la divina misericordia Recordemos que para el domingo es el día central de lo que es la divina misericordia La solemnidad La solemnidad de la divina misericordia Es una historia muy hermosa En esta semana se la vamos a traer Con la hermana Kowalska Entonces esto nos preparamos ya con todas sus intenciones Cada uno de ustedes, lo que tienen allí en su corazón Todas aquellas inquietudes que tienen cada uno de ustedes y nosotros aquí Entonces nos preparamos ya para el quinto día de la novena Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hoy tráeme a las almas de los hermanos separados Y sumérgelas en el océano de mi misericordia En mi amarga pasión desgarraron mi cuerpo y mi corazón Es decir, mi iglesia Cuando regresaran a la unidad de la iglesia Cicatrizarán mis heridas Y de este modo aliviarán mi pasión Misericordiosísimo Jesús Que eres la bondad misma No niegas tu luz a quienes la imploran Acoge en la morada de tu piadosísimo corazón A las almas de nuestros hermanos separados Átalos con tu luz a la unidad de la iglesia No los dejes salir de tu corazón Piadosísimo Sino haz que también ellos glorifiquen La generosidad de tu misericordia También para quienes desgarraron la túnica de tu unidad Brote de tu corazón un manantial de piedad La omnipotencia de tu misericordia Dios mío puede sacar del error también a estas almas Padre eterno Mira con ojos misericordiosos A las almas de nuestros hermanos separados Que malgastaron tus bienes Y abusaron de tus gracias Permaneciendo obstinadamente en sus errores No mire sus errores Sino el amor de tu hijo Y su amarga pasión Sufrida por ellos Ya que están encerrados En el piadosísimo corazón de Jesús Haz que también ellos alaben tu gran misericordia Por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió al infierno Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Que de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Oración Falleciste Jesús Pero el manantial de la vida Brotó para las almas Y se abrió El océano de tu infinita misericordia Para el mundo entero Oh fuente de vida insondable Misericordia de Dios Envuelve el mundo entero Y viértete sobre nosotros Amén Bueno vamos a colocar todas sus intenciones Toda y cada una de esas intenciones Que tienen en su corazón Todas esas inquietudes Vamos a sumergirlas en la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Recordemos que estamos celebrando ya Lo que es la triunfante resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y también el domingo La divina misericordia Las intenciones de ustedes Junto a estas intenciones Que vamos a nombrar nosotras por aquí Por la salud mundial Por el fin de la pandemia Por todos los enfermos del COVID-19 Y otras enfermedades Por el Papa Los obispos Sacerdotes Religiosos Religiosas Y seminaristas Por todas las almas benditas Las más olvidadas Y por las que están partiendo En estos momentos Al encuentro del Señor Por la paz de Venezuela Y del mundo entero Por la defensa de la familia Y la vida No al aborto Y a la eutanasia Por Radio Natividad Quienes la crearon Para que el Señor Los inunde En el océano De su misericordia E ilumine En sus nuevos proyectos Por sus trabajadores Y servidores Amén Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu muy amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús Como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús Como una fuente inagotable de tu misericordia de nosotros Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Vamos a hacerle la salve a la Santísima Virgen María Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle del árbol Vida pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre Siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Vamos a sumergirnos en la misericordia En el océano de la misericordia en el océano de la misericordia de nuestro Señor Con las letanías diciendo Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Óyeno, escúchano Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Misericordia Divina Supremo Atributo de Dios En ti confiamos Misericordia Divina Insondable Amor del Santificador En ti confiamos Misericordia Divina Misterio Incomprensible de la Santa Trinidad En ti confiamos Misericordia Divina Expresión del máximo poder de Dios En ti confiamos Misericordia Divina En la creación de los espíritus celestiales En ti confiamos Misericordia Divina Que de la nada nos llamó a la existencia En ti confiamos Misericordia Divina Que abarca todo el universo En ti confiamos Misericordia Divina Que nos otorga la vida inmortal En ti confiamos Misericordia Divina Que nos protege de los castigos merecidos En ti confiamos Misericordia Divina Que nos rescata de la miseria del pecado En ti confiamos Misericordia Divina Que nos justifica en la palabra encarnada En ti confiamos Misericordia Divina Que emana de las llagas de Cristo En ti confiamos Misericordia Divina Que brota del sacratísimo corazón de Jesús En ti confiamos Misericordia Divina Que nos da a la Santísima Virgen María Como Madre de la Misericordia En ti confiamos Misericordia Divina En la revelación de los misterios de Dios En ti confiamos Misericordia Divina En la institución de la Iglesia Universal En ti confiamos Misericordia Divina En la institución de los santos sacramentos En ti confiamos Misericordia Divina Ante todo en el sacramento del bautismo y la penitencia En ti confiamos Misericordia Divina En el sacramento del altar y el sacerdote En ti confiamos Misericordia Divina En llamarnos a la Santa Fe En ti confiamos Misericordia Divina En la conversión de los pecadores En ti confiamos Misericordia Divina En la santificación de los justos En ti confiamos Misericordia Divina En el perfeccionamiento de los piadosos En ti confiamos Misericordia Divina Fuente para los enfermos y los que sufren En ti confiamos Misericordia Divina Consuelo para los corazones angustiados En ti confiamos Misericordia Divina Esperanza de las almas desesperadas En ti confiamos Misericordia Divina Que acompaña a todos siempre y en todas partes En ti confiamos Misericordia Divina Que nos adelanta con gracias En ti confiamos Misericordia Divina Paz de los agonizantes En ti confiamos Misericordia Divina Gozo celestial de las almas salvadas En ti confiamos Misericordia Divina Frescor y alivio para las almas del purgatorio En ti confiamos Misericordia Divina En ti confiamos Misericordia Divina Misericordia Misericordia Divina Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan grandiosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Hemos llegado ya al final Del día quinto Nos preparamos para el día de mañana A continuación La Santa Eucaristía Muchísimas gracias por estar allí Acompañándonos En la novena A la Divina Misericordia Muchas gracias Dios les bendiga Y que tengan una feliz Santa noche Feliz y bendecida noche Para todos Estuvimos bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Amén Amén Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y contra las acechanzas Del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición De las almas Oh glorioso Príncipe San Miguel Jefe principal De la milicia celestial Guardián fidelísimo De las almas Vencedor eficaz De los espíritus rebeldes Fiel servidor En el palacio Del Rey Divino Eres nuestro admirable Guía y conductor Brillas con excelente Resplandor Y con virtud Sobrehumana Líbranos de todo mal Con plena confianza Recurrimos a ti Asístenos Con tu afable protección Para que seamos Más y más fieles Al servicio de Dios Todos los días De nuestra vida Amén Santa María Esperanza nuestra Asiento de la sabiduría Ruega por nosotros